La problemática de tierras y distribución de la tierra que hay en todo un barrio, que es el barrio Luchetti de Opendoor, que tiene, para tirar algunos datos, tiene 98 manzanas, más de 3.600 lotes, más o menos. Y bueno, lo que está pasando ahora es que se está generando, hay gente que trata de poseer esos terrenos, digamos, o sea, de apropiarse de esos terrenos y venderle a las personas que están habitando históricamente en el barrio. Eso, bueno, lo vemos con alarma. El año pasado hicimos una asamblea por la tierra y una mesa de trabajo que fue quedando medio en la nada. Atento a esta problemática, porque muchas personas que viven históricamente en el barrio se ven amenazadas, amedrentadas por sectores que se dicen los legítimos dueños, que en realidad nosotros sabemos que no lo son. Y bueno, ahí es el acercamiento. Pero a la vez también sirve la situación del barrio Luchetti como una forma de diagnosticar un poco el problema de las tierras hoy, tanto en Luján como en el resto del país. Porque lo que está pasando es, ¿qué es? O sea, que el proceso de adquisición de tierras o de reparto de las tierras se da de una forma irregular, en donde hay gente chanta que se apropia de esas tierras y las quiere vender. Y eso, ¿qué conlleva? Que los barrios, los pueblos, crezcan de una forma totalmente irracional. O sea, no tiene lógica cómo va creciendo. Porque para los que conocen el barrio Luchetti de Opendor, hoy en día es un barrio que, bueno, hay sectores de quinteros bolivianos, otros quinteros, hay espacios productivos. Hay un potencial por ahí de generar espacios verdes o espacios públicos para el encuentro de las poblaciones. O sea, una idea más racional de cómo uno quisiera que crezca un barrio. Pero esto no se está dando y el que guía es el interés inmobiliario. En este caso es purio, porque es un interés no legítimo. Por ahí, si en algún momento lo podemos aclarar bien, o sea, hemos rastreado la historia de cómo se fue constituyendo ese barrio, cómo se fue loteando, que ya desde el inicio es una forma muy trucha de engaño y de estafa a las personas que van llegando ahí. Luego se retiran en un momento determinado, se declara la quiebra, vuelven a aparecer en momentos en donde quizás se asfalta una calle o la ruta 6 está un poco mejor, aunque no tanto, y se empiezan a valorizar las tierras, aparecen repentinamente. Utilizan recursos que están destinados a la población para legalizar su situación a los ocupantes y tenedores de la tierra. Existen leyes que les podrían dar la titularidad de las tierras y estas personas que no tienen la tierra y que no son ocupantes de la tierra usan un sucapión, tratan de cambiar dominios, o sea, bueno, todo ese tipo de situaciones. El banco de tierras, entonces, para nosotros serviría, en primer lugar, para detener el avance irracional, injusto y desigual del conurbano hacia esta parte de la ciudad, con todo lo que eso implica, o sea, tranzas, situaciones... Nosotros decimos, si podemos planear un barrio con la gente, con las organizaciones sociales, si nos podemos parar y decir, bueno, acá va una plaza, acá va un proyecto productivo, etc., ahí estamos construyendo un barrio lindo para vivir, digamos. Ahora, si dejamos que eso quede en manos de intereses de trucho, se nos forma cualquier cosa, digamos, ¿no? Eso es el principal punto que vemos. En segundo lugar, poder brindar a los habitantes históricos del barrio y a las personas que van llegando, pero que por ahí tienen la necesidad que decía Guada, la posibilidad de adquirir la legalidad en la ocupación y la tenencia de su tierra. Eso lo vemos como muy importante. Y en tercer lugar, que es un proyecto que nosotros tenemos y sostenemos como organización, que es poder mantener un pueblo con un perfil rural, en donde por ahí la municipalidad adquiera las tierras en base a prescripción administrativa y se las pueda brindar a los productores, que por ahí están hace años en comodato, ¿no? O sea, como que se sostengan esas tierras para que los productores puedan seguir trabajando, que entre paréntesis son las verduras y hortalizas y cosas que comemos todos, bueno, en Luján, digamos, ¿no? Y en otros barrios. Son las huertas que abatecen a las verdulerías. Hay un trabajo muy interesante del INTA en donde, bueno, se hace de una forma para que sea agroecológico, no afectando al medio ambiente. O sea, ese punto es muy importante para nosotros porque le brinda calidad de vida también a la gente de los alrededores. Y bueno, en definitiva, creemos que un banco de tierras es un paso, o sea, es solo un paso para revertir la inmensa desigualdad en el reparto de tierras. O sea, no sé si solamente ni en Luján, ni en Argentina, ni quizá en todo el continente, somos el séptimo país más grande del mundo en territorio y tenemos gente viviendo en rincones, como si, no sé, fuésemos un paisito chiquitito. Tierras, yo creo que sobran, digamos, basta salir por la ruta, estamos en el borde de la ciudad y ya nos damos cuenta que tierras hay por demás. Así que esto sería por ahí un paso, el inicio de un camino, digamos. Y bueno, siempre en base a nuevas coordenadas, o sea, un camino en base a nuevas coordenadas, que no sean el lucro, que no sean el lucro ni la truchada, sino que sean, bueno, la producción, el pensar, el planeamiento popular.